¿Cómo se construye Medellín? Está parte de la sierra, Villatina, la torre, por fuera de Medellín está San Rafael, un montón, creo que la ciudad es lo que hila a estos personajes en la historia. En cuanto a la fotografía, teníamos varias reglas gramaticales de cómo queríamos contar esta historia, una de ellas era que la cámara nunca iba a estar sobre ningún tipo de soporte, ni un trípode, ni un dolly, absolutamente nada. Y esto tenía que ver con tratar de reflejar esa sociedad que no se detiene, que no tiene mucho tiempo para contemplar, que todo el tiempo está cambiante, donde la vida se va en un segundo, donde ni siquiera hay tiempo para el duelo, entonces queríamos que la cámara siempre estuviera al hombro y que siempre se contara desde el punto de vista de ella, que nunca anticipara las acciones, sino que toda la ética del punto de vista, los espectadores le cedan ese punto de vista a ella y es con ella con quien estamos. Es una película que queríamos hacer muy sucia, teníamos unos referentes fotográficos documentalistas muy importantes como Bruce Davidson, Gordon Parks, Nan Golding, donde hay mucha intimidad pero el contexto es muy importante, trabajamos con una Alexa Mini que es una cámara muy buena, pero lo digital tiende a ser muy limpio y nosotros queríamos ensuciarlo mucho, entonces traemos unos lentes High Speed Super 16, como de fotografía vieja, muy viejos los trajimos de México y eso hizo que la película, y forzamos muchísimo la cámara, una película muy oscura y lo que queríamos con eso era volver un poco al mugre y al grano que tenía lo fílmico, pues porque nos parece que ese look tan cosmético no le pertenecía a la historia, entonces queríamos ensuciarlo un poquito. Y pues mi director de fotografía es maravilloso, es australiano, con él rodé muchos de mis cortos cuando vivía allá, vino muchísimas veces antes de rodar el proyecto solo a hablar de la película, teníamos mucha claridad sobre lo que queríamos, y pues los invito a que vean el trabajo del que es muy impresionante, se llama James Brown.